salsa, bachata, merengue, dembow y megavivas vive el hombre como nunca nos dijeron unas cosas buscando su hijo con Robert Sánchez nazi el señor Miguel Ángel Valerio Don Miguelo estuvo conversando con Bria Freak en la estación mortal 104.9 entonces ahí le dijo Don Miguelo a Bria Freak yo le pagué 80 mil pesos al nene para tocar en una actividad en una pista de moto velocidad a las 5 de la tarde y él llegó a las 9 de la noche cuando ya no había gente se le dijo, mira, manito porque los artistas se montan en la pura se dice la verdad y se dice que el horario es real ¿a qué hora entraríamos? 5 de la tarde, el evento estaba anunciado para las 2 de la tarde y él se supone que debía subir a las 5 y llegó a las 9 y dijo que no habría los ojos y tú sabes que le andas sin comer ese niño vino aquí y todavía no había comido a las 10 de la tarde no, pero quizás ese día dice también dijo también el señor Don Miguelo que ese muchacho dice que no quiere grabar con nadie que fino o que si alguien graba con él él saque a quien graba con él en la edición y se queda él solo cantando los temas el nene el nene mira, con respecto a eso yo tengo entendido que es que nadie quiere grabar con el nene y con relación a lo que llega al asunto de que estaba llegando tarde de que llegó tarde al evento de las 5 lo pautaron a las 5 y llegó a las 9 de la noche es que tal vez se le olvidó hay otros compromisos tiene que ser responsable y se le olvidó recibir los 80 mil que le dieron por adelantado bueno, pero a mí no sé que tiene muchos eventos dice Don Miguelo yo estaba cansado ya de llamarle la atención al nene La Tardanza no el nene La Menaza nene La Tardanza dice Don Miguelo que es el nuevo nombre el nene La Menaza no La Menaza sino La Tardanza dice él que varios promotores de discotecas tanto de la República Dominicana como de los Estados Unidos se han estado quejando porque el nene hace un show muy malo en vivo y que llega con un olor raro no sé pero perdón no se trata de creer o no se trata de lo que dice Don Miguelo de que los promotores le han dicho que el nene hace un show malo llega tarde y llega con un olor raro quizás como toca mucho quizás tenga un olor a sudor tanto pesado el vehículo no tenga aire Don Miguelo dijo con un bajo arriba en esos términos eso es sudor que él llegue sudado pero se ve bien que un artista se expresa así de otro no para nada aunque tenga la razón pero tú sabes que esa musiquita viene a raíz del premio que ganaron con la colaboración en de los premios cool y que como que el nene no lo mencionó el nene no mencionó a Don Miguelo Don Miguelo no había tenido la oportunidad de ir a un programa a un medio conversó con Brea Frank ahí aprovechó y descargó contra el nene no pero yo voy a defender al nene se le olvidó al nene se le olvidó darle las gracias y mencionar a Don Miguelo y se le olvidó bañarse también porque dice que tiene un bajo arriba dice Don Miguelo dice que el nene tiene un bajo arriba un bajo a tierra seguro a tierra a cosas naturales cosas naturales cosas naturales cosas naturales ADAL y tus consejos pa cuando ay a propósito de olores tenemos aquí el segmento de uno que huele muy bien ADAL RIPOLE dime